De los vicios de la vida hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen, se los voy a comentar Unos somos muy borrachos, otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Hay vicios que son baratos y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida, si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Música Música ¡Eh! ¡Llegó! ¡El brillito! ¡Todo sabor! ¡Eh! 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 ¡Esto va para la comarca lagunera! ¡El sabor que tenena! ¡Alex Vance! ¡Y su rico es tropicalísimo! ¡Llegó! ¡Maestro Gancito! ¡Alex Vance! ¡Eh! 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 Música Con este brinquito, con este brinquito Podrás bailar, dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito Podrás bailar, dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí, el sabor que venena A alegrar, su ritmo tropicalísimo Pa' que lo buce Música ¡Se acabó! Música Rosario, yo a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Música ¡Ey! Música Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es el sabor que envenena Alex Bar Y salimos capitalisimos Madre Martínez Y ahí venimos llegando Puro sabor Música Y ellos, ¿quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández Yo no sé, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunha Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunha Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Donde se goza lo bueno Esta chica de nacional Yo quiero bailar con mi morena No las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena No las quiero para gozar Pino Tepa Pino Tepa Uy, 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 y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, pon este compás, mueva la cintura Vamos a bailar, mueva la cintura, pon este compás Y venga el saludo, hasta la labunilla, la ciudad de México, el sonido, Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Y venga, el sabor de la guitarra Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Teposco San Miguel Guautepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y Zoropo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza Gozalo Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitar a la Acariciarla en el parque nacional Y pasear a la Deleitar a la Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chupa rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chupa rosita Dando García y su rojo Tropical San Andrés Macorina contraataca Macorina 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 Se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina 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 es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina 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 Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas se van a ser Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Con Banchero de los Tuxtlas! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Sale calor! Música ¡Sale calor! 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 Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer me llamo María Dolores,aguicadora la mujer ทre de Están linda y tan hermosa por ella, y lascito enloquecer cuando me dices te quiero, te aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Te trajo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Me llama María Dolores, ay, que es la cultura de mujer Y es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Te trajo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita, la beso con gran pasión Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Te trajo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Me llama María Dolores, ay, que es la cultura de mujer Y es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Y arriba las niñas Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La unión americana Papá 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 ¿Qué naquina? Papá 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 lå Plan Cheg Part Pas Cu Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Mapanga! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Cuando llegan las doce Se va sin saludar Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Cuando llegan las doce Se va sin saludar ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Prenda la luz! ¿Quién apagó el farolito? En el parque de una plaza Se rompe el faro Si rompe el faro, si rompe el faro, faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, 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 farolito Fa, 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 farolito, fa, fa, farolito, farolo y farolito Fa, fa, farolito, farolo, farolazo, fa, fa, farolazo, farolo y farolito Fa, fa, farolito Con las palmas Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado, tú quieres Camarón pelado, te doy Camarón pelado, tú quieres Con salsita y con limón Camarón pelado, tú quieres Camarón pelado, te doy Camarón pelado, tú quieres Con salsita y con limón ¡Eso! ¡Ambiente! ¡Agarra de las manos! ¡Que quire, que quire la rueda! ¡Brinquele, brinquele! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Balda! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí Yo me voy a contentar Porque me siento feliz Contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una copia de recuerdo Pero con sabor Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña ¡Ah da está! Herecha Chupando caña Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa'ca Con su pollera colorada, vayan pa'ca Mi negra linda, que caray Con su pollera colorada, hay como sandunguea Esa negrita soledad, con su pollera colorada Vayan pa'ca, mi negra linda, que caray Con su pollera colorada ¡Voy a lo! Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita, vete vamos a bailar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita, vete vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Oigan muchachos, yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo si se trata de bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato Que es candela cuando se va a bailar Oigan muchachos, oigan la nota como la goza del vallenato Oigan muchachos, oigan la nota como la goza del vallenato Y ahora voy a echar todos Este manito me haré que teque ¡Eh! 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 Bueno, ahora un aplauso para el viejito del violín ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Sabor, sabor! ¡Báilele, báilele! ¡Eh! 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 ¡Eh Ve y coge el piñón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ve y coge el machete y mételo a su vainita Mételo a su vainita, mételo a su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Somos los azules! ¡Suscríbete al canal! ¡No te rajes, Jadisco! ¡Échale, échale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir. A reír, a reír, todo el mundo va a reír. A chiflar, a chiflar, todo el mundo va a chiflar. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. Saludar, saludar, todo el mundo a saludar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? ¡Claro, claro! ¡Así es como se debe de repetir! ¡Pero ahora más fuerte a todos! ¡Y vale no es! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que repetir. A reír, a reír, todo el mundo va a reír. ¡Cacacá, cacacá, 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 cacacá! A chiflar, a chiflar, todo el mundo va a chiflar. ¡Cacá, cacá, 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 cacá! ¡Cacá, cacá, 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 cacá! ¡Saludar, saludar, todo el mundo a saludar! ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? ¡Bravo, vamos, vamos, vamos! ¡Problemos todos! ¡Agárrenme, vamos! ¡Que quede, que quede la regla! ¡Bravo! ¡Inhalcó a la esposa! ¡ Untuk datos durante el siguiente tiempo de una vez! Ahora, ¡todos con las pep! Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo camrichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito, cantante y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todo dice que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen hoy dame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás 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 Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile Ay, me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar Bailar y gozar Bailando no bebo Me quiero entregar Si tocan un porro Yo no me despego Bailando la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Bailar y gozar Ay, déjenme bailar feliz Y solo Veracruz es medio Y solo Veracruz es medio El que reque en un estero Se hallaba desesperado Se hallaba desesperado Un que reque en un estero Le dice a su compañero Hombre al desde con cuidado Que siendo yo un carbonero Una vieja me ha atisnado Que reque Que reque Que reque Que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Y saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dice la testaruda Ya no bebas agua ardiente Vas a morir de una cruda Que triste será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Emborracha el presidente También al gobernador Que reque 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 El guitarra negre Alfredo Alfredo Llego Lecce ¡Qué opinión! Llego 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 Suena Alguien tan hola así se van pasar en un camión, rompanse un montón Pero al pasar por alguien al celulón, como ya no no Y le invito a señores, y le invito a señores, y le invito a señores Y le dijo así Y le invito a señores, y le invito a señores, y le invito a señores Déjame un gran ser, doma, doma chiquilla ti Same Es, manto Lion, doma, doma tus amones Ando en la nola si se va a rodar Con ese camión al salsa botón Pero al pasar por calquine al cenolo Con doña Noló Y le invito a su hora, y le invito a su hora Y le invito a su hora Toma, toma, toma Toma, toma tu chamboni Toma, 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 toma chiquilla Toma, toma chiquilla Toma y toma tu chamboni Toma, toma chiquilla Toma, toma chiquilla Toma, toma chiquilla Toma chiquilla Toma, toma chiquilla Toma chiquilla Y ya no va tomando sabor y gozomor de cena Y ya no va tomando sabor y gozomor de cena Y ya no va tomando sabor y gozomor de cena Y ya no va tomando sabor y gozomor de cena Y ya no va tomando sabor y gozomor de cena Y ya no va tomando sabor y gozomor de cena Para el sol del amor yo tengo buena suerte Donde quiera que voy a mi me sigue la mujer Para el sol del amor yo tengo buena suerte Donde quiera que voy a mi me sigue la mujer Pero como yo soy un demonio enamorado Ahora que ni la chica a mi se me sepa Pero como yo soy un demonio enamorado Ahora que ni la chica a mi se me sepa Si llego a una vez se volví a mi se y no Me seguirán achado, me apagan el loquito Si llego a una vez se volví a mi se y no Me seguirán achado, me apagan el loquito Me gusta la morena, me gusta la guarita No importa que te flanca, pasa de gordita Me gusta la morena, me gusta la guarita No importa que te flanca, pasa de gordita Le muerdo por aquí, le muerdo por allá Le muerdo por elé, le muerdo por elé Le muerdo por allá Con ese timón tú te vas a rezar Le muerdo por aquí, le muerdo por allá Le muerdo por elé, le muerdo por elé Le muerdo por aquí, le muerdo por allá Y con el super camaracito tú te vas a rogar ¡Gracias! Y con este sabor yo bailo en sana madrugada La compañía, vaya que sí, el súper, súper manchito y sus toqueados Música Le mando por aquí, le mando por allá Le mando por el lete, le mando por atrás Le mando por aquí, le mando por allá La compañía, vaya que sí, el súper, súper manchito y sus toqueados Música 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 También que me caías Música 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 Que mi corazón no olvida, un amor así no olvida, y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, y hazte toda la vida, quédate otra vez, y eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no olvida, y no se va, no se va. No se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, y quédate otra vez, quédate más de las doce, y quédate otra vez. Que mi corazón no olvida, un amor así no olvida, y no se va, no se va, no se va. Pérdeme los ojos cuando bailé, sentí mis besos en el aire, beso eficiente para convencerme de que sí te vas. Te emocioné que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no sé yo olvidar. Ya no sé disimular, de amor no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver, algo en ti debe encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate más de las doce, y quédate otra vez. Que mi corazón no olvida, un amor así no olvida, y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, y no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez, quédate más de las doce, y quédate otra vez. Que mi corazón no olvida, un amor así no olvida, y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate más de las doce, y quédate más de las doce, y quédate más de las doce. No fui tres días de parranda, por eso no quiere na', no quiere na', no quiere na', no quiere na', mi negra no quiere na', no quiere na', mi negra no quiere na'. Mi negra está enojadita, mi negra no quiere na', mi negra está enojadita, mi negra no quiere na', no quédate ya de parranda, por eso no quiere na', no quédate ya de parranda. Mi negra está enojadita, mi negra no quiere na', mi negra está enojadita, mi negra no quiere na'. No fui tres días de parranda, por eso no quiere na', no quédate ya de parranda, por eso no quiere na', no quiere na', no quiere na', mi negra no quiere na', no quiere na', mi negra no quiere na'. No hay pa', no hay pa', no hay pa', no hay pa'. Una alegría. No hay pa', no hay pa', no hay pa'. y e 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